Una invitación Un susurro de amor Estoy buscando una aventura Una motivación Un loco corazón Unas manos que recorran mi cuerpo Una noche sin reloj ni tiempo Una batalla entre dos cuerpos Una aventura que me necesite Que esté igual que yo de solo Que esté muy triste Una aventura que llene mi alma Me es urgente y hace falta Me es necesaria Una invitación Sin presentación Una copa que altere mis sentidos Unos ojos embriagados de amor Un cuerpo ardiente Unido al vino Una habitación De cualquier hotel Sean sus paredes Un mudo testigo Un acercamiento Un salvaje momento Para mi vida Sería un alivio Una aventura Que me necesite Que esté igual que yo de solo Que esté muy triste Una aventura Una aventura Que tiene Mi alma Es urgente y hace falta Es necesaria Una aventura Que me necesite Que esté igual que yo de solo Que esté muy triste Gracias.